Con competencias en la mitad de las modalidades que se compiten en la categoría escolar, se desarrolló la primera jornada competitiva de Remo en la Perla del Sur, con la participación de las 12 provincias del país que practican la disciplina. Al término de la jornada, los responsables técnicos y organizativos del evento dieron su consideración. Ellos están en su fiesta, ellos están disfrutando de esto como el más nuevo evento de Remo en Cuba. Hay mucha alegría, pensamos que íbamos a ver niños, no sé, a lo mejor poco menos entrenados, al contrario, se han hecho buenos tiempos, las regatas han estado muy buenas, hay buena paridad. Siguen las provincias tradicionales, como siempre, aportando a los mejores atletas y esperamos que estos cuatro días de competencia terminen así, con ese regocio, ese calor, esa punta entre los atletas, que al final es lo que queremos, que se sienta el nivel competitivo alto para Remo, que es uno de los deportes insignia aquí en Cienfuegos y en el país. En las competencias hemos podido observar un buen nivel técnico, que muchos años atrás hemos tenido dificultades, hoy los atletas han sido convertidos con un nivel técnico magnífico y esperemos que en medida que pase la competencia podamos observar toda la matrícula con respecto a la cantera futura del equipo nacional. Mañana continúan las acciones en la pista revienta Cordeles de la Perla del Sur, con competencias clasificatorias en los restantes eventos de la categoría escolar. Para cerrar las acciones el próximo viernes, Deportiva Primitivo González, Notic Sur.